Hola, soy Mol, soy la persona que hace el canal Videos Aprende o Videos para Niños y estoy muy contento hoy porque hoy traigo este paquete que se va a abrir porque fue el intercambio de los Edutubers si quieres saber más te invito a visitar la lista de reproducción o la tarjeta que está acá arriba como sabes cada año la bióloga Elena nos invita a participar en esta hermosa tradición para conocernos mejor e intercambiar algunos clics ¿qué será lo que viene acá adentro? espero que esto nos ayude a hacer mejor el canal y llevar más diversión a todos ustedes pesa un poco ¿qué será? vamos a verlo poco a poco este intercambio nosotros ponemos algunas cosas que deseamos el regalo trae una nota de parte de José Norberto Espíritu Contreras que dice Mol y todo el equipo de videos para niños les deseamos imágenes claras con este regalo les mandamos un mensaje de Feliz Navidad y Natalicio de Isaac Newton de parte de Astrofísicos en Acción, mis amigos de Astrofísicos en Acción ahorita vamos a ver que hay aquí adentro que seguro va a ser una sorpresa enorme y que nos va a ayudar a tener mejores cosas vienen varias bolsitas para que el regalo no se golpee otra más y algo viene dentro de esta casita ¿qué creen que sea? algo que nos pueda ayudar a tener mejores videos ¿qué creen ustedes que sean? ¿ves? ¿cómo se abre esto? la verdad soy muy malo para este tipo de cosas por eso es la verdad que no salgo mucho en el canal intentaré saber un poquito más y tener nuevos materiales para todos ustedes te invito a suscribirte y te invito a que nos comentes y a que siga nuestra lista de reproducción viene un lente ¡eh! ¡qué bonito viene! ¡qué emoción la verdad! soy muy malo para los... para este tipo de cosas viene en una cajita muy bonita viene en un estuche de cuero ¡eh! ¡qué emoción! ¡qué emoción! y es un lente para la cámara para esta cámara para tener mejores tomas gracias mis amigos de Astrofísicos en Acción les deseo feliz navidad feliz año nuevo feliz navidad a todos a todos los que nos sigan a todos los que nos ven esperemos hacer cosas mejores para todos que llegue paz y luz a sus corazones les mando un gran saludo un abrazo soy Mol de videos aprende o videos para niños y gracias amigos Astrofísicos y no se pierdan todos los unboxings de esta navidad dos mil veinte dos mil dos mil diecinueve y feliz año nuevo y feliz navidad y feliz dos mil diecinueve bye que nos invito a dormir y feliz navidad